Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llegar a la rica Viva solo buscando magia, pero todo no impregna de nostalgia Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llegar a la rica Viva solo buscando magia, pero todo no impregna de nostalgia Él tiene el alma de fuego y los labios calcinados, la esperanza intacta pero el ánimo cansado Sus ojos inquietos se pierden en todo lado, tiene fuerza y pericia pero nunca fue soldado Cada vez que llora la soledad lo acariciaga, aunque lo vuelve loco la humedad en sus dedos Sus ojos opacos cristales de la malicia que aprendió a perderlo todo Por eso no siente miedo, es otro verso, otro verso, otro verso él insiste Y hace otro verso, otro verso, otro verso, otro verso triste Es un ermitaño que lo miran extraño, una oveja blanca pero sin rebaño Que muerde pastos débiles cansado del engaño, se inventa una burbujita donde nadie le hace daño Su cuerpo es pálido, corazón pálido, aliento cálido, llorar no es válido Para un poeta que nada entre la nada y deambulan sus delirios con la conciencia manchada Él es una calavera con un organismo, aunque sabe que no ha estado bien No pierde el optimismo, no entabla una relación, él sufre el escepticismo Él se valora, aunque siente asco de sí mismo Él es un lobo triste que a la luna no traiciona No cree en el perdón y por eso no perdona Hago una idea y un papel y de inmediato se obsesiona Esta canción es para mí hablada en tercera persona Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la rica Viva solo, buscando magia Pero todo, lo impregna de nostalgia Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la rica Viva solo, buscando magia Pero todo, lo impregna de nostalgia Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la rica Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la rica